ya tenemos todo todo bien comprobado bien revisado bien instalado o bien lavado más bien ahora sí vamos a llevar a cabo el procedimiento de armado y para llevar a cabo el procedimiento de armado pues es que igual como nosotros lo desarmamos recuerden si este voy a mostrar primero cuál es la colocación el resorte la válvula y por último nuestro resorte que dijimos que con las espiras hacia abajo y ya de esa manera ya nosotros tenemos así estaría nuestra nuestro suspensión delantera para eso vamos a tener que primero quitar otra vez colocar nuestro reten ahí lo estoy empujando con mis dedos y si tengo la posibilidad de colocar una pieza un componente que tenga el diámetro de ese de ese retén para poder empujar o golpear que mejor el dado 30 milímetros que también ustedes van a ocupar en algún momento lo van a colocar así como lo estoy colocando yo pueden activar pueden colocarlo en su base pero de preferencia colóquenlo así en su mano puesto que como no es un estoy golpeando en varias partes ahí está entrando cuando el golpe se escuche diferente ahí está entrando miren no lo estamos lastimando y al golpe se escucha seco porque ya llegó y vamos viendo que debe de liberar la ranura del seguro ya la liberó ahí está continuamos con colocar nuestro seguro miren es tan sencillo como esto una punta ya nada más empuja la otra y ya está miren ya está el seguro puesto ahora sí procedemos a colocar nuestros componentes ahorita bien pude haber lubricado mi 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 tubo pero con el mismo aceite que le vamos a echar va a lubricar aquí está el resorte junto con una válvula y posteriormente el otro resorte que este no es tan importante ahorita este no es tan importante ahorita vamos a colocar aquí es importante que quede bien apretado porque por aquí puede jugar aceite si es que y vamos a proceder apretar aquí tuve que colocarle tantita tantito plástico para que se me quede sujeto y no batalle en el momento de él aquí está y vamos a apretar ahora lo voy a cambiar de lugar de posición y vamos ahí apretó y ya está prácticamente en su lugar procedemos a colocar nuestro resorte y aquí es donde vamos a colocar nosotros si tienen para eso si va a ser necesario que tengan ustedes o cuenten ustedes con su tornillo de banco si no no hay ningún problema aquí lo podemos hacer de esta manera eso sí es necesario que ustedes vayan a la farmacia y compren una mamila que les va a servir como mamilón para poder utilizar y lavar con gasolina y les puede servir ya que está graduado y para eso vamos a hacer necesario que lo sé que bien ya que vamos a hacer a vertir aceite recordemos que la suspensión es hidráulica aquí el manual nos dice el procedimiento de armado el procedimiento de desensamble los componentes que tiene y la forma de comprobar el líquido o el aceite que vamos a utilizar en esas barras vamos a utilizar una mamila que esté graduada y vamos a llenar a rellenar hasta 150 mililitros es lo que le vamos a vaciar aquí las voy a con aceite dijimos que le íbamos a utilizar aceite especial para suspensión pero si no tenemos aceite especial para esa suspensión podemos utilizar otro tipo de aceite y ahí está hasta parece que tengo caído 150 mililitros y ese es el aceite que le vamos a vertir a nuestra barra antes de colocar todo ¿sale? así es que tengan cuidado en eso hay que tener un pulso muy bueno como el mío caray ya empezó a fallar está claro de que si le podemos echar más y está claro de que podemos utilizar incluso aceite de motor pero se va a poner muy dura nuestra suspensión y lo que pretendemos nosotros es de que se mantenga pues suave ¿sale? dependiendo de cómo la quieran ustedes y es ahí donde vamos a colocarla es ahí donde la vamos a instalar tiene un tope de hecho no la podemos meter más y es ahí donde vamos a poner nuestro nuestro tapón va otra vez voy a utilizar la mano derecha aquí solitos ustedes lo van a poder hacer no hay problema recuerdan la llave 17 milímetros ahí está ya prácticamente tenemos para apretar nada más la bajamos hay que sujetarla de abajo para que no se nos giren demasiado y podamos apretar muy bien esa tuerca listo y ya por último vamos a colocar el tornillo y esto lo vamos a volver a armar normal que viene la salpicadera que viene todo lo demás los frenos la dirección la suspensión aquí voy a apretar quedó apretado y ya quedó nuestra suspensión delantera lo más la ¡Gracias!